Es producto de la crisis sanitaria y de la crisis económica que le afectó mucho a ciertos sectores. Afectó en general. La economía el año pasado se cayó 8.5 por ciento. ¿Saben desde cuándo no sucedía eso? Desde 1930 del siglo pasado. Tasi 100 años que no se veía o se padecía una crisis así. Entonces le pegó muy fuerte al sector turismo y a otros sectores, al comercio, restaurantes, a la industria. El único sector que resistió fue el agropecuario, el sector primario, que incluso creció 2 por ciento. Pero todos los demás se derrumbaron. Entonces, afortunadamente ya estamos en recuperación. Ya está recuperándose la aviación, el turismo, el comercio, la industria. Hay una recuperación extraordinaria, excepcional al grado de que ya los pronósticos de crecimiento para este año van más allá del 6 por ciento. Hasta el mismo Fondo Monetario Internacional modificó sus pronósticos y creo que está proyectando 6.3 para este año.